En todo el proceso de inscripción del partido, quien más me ha perjudicado gravísimamente ha sido OMP. Una acusación sin sustento, realizada por la organización que obstruyó un proceso ciudadano. Esta es la verdad jamás contada sobre la tormentosa inscripción del partido Podemos Perú. Vean, el partido nace, se compra el quito electoral el 13 de mayo del 2016. Y de acuerdo a la ley tenemos dos años, 13 de mayo del 2017 hasta el 13 de mayo del 2018. La reconstrucción de la línea de tiempo de la inscripción de Podemos Perú nos remonta al año 2016, fecha en la que el partido Podemos por el progreso del Perú adquirió el quito electoral e inició la recolección de firmas, organización de comités y resto de documentos necesarios para nacer como partido político. 36 días después de la asunción de Adolfo Castillo Mesa como jefe de la OMP, inició el martirio y las numerosas irregularidades contra el partido liderado por el economista José Luna Galvez. El señor entra y empieza los problemas para el partido. Entra la señora Susana Ivón, porque vemos la resolución del peruano que también lo tengo acá documentado, el primero de abril como jefe de asesoría jurídica. Y ahí nomás a los 11 días dan de baja al partido. Ese mismo 5 de abril del 2017, una persona nunca identificada por la OMP presentó ante ésta a nombre de Sandra Maritza Salas Rodríguez, personera legal de Podemos por el progreso del Perú, un falso pedido de desistimiento a la adquisición del quito electoral. Cinco días después, en tiempo récord y sin ninguna verificación correspondiente de los datos consignados, el jefe del área de atención al ciudadano y trámite documentario, Yorlac Arenas Oviedo, decidió anular el quito adquirido por Podemos por el progreso del Perú. El día martes, 8 o 9 de la mañana, le dieron de baja al partido. La sorpresa fue de que no hubo huella digital, no existía la solicitud de desistimiento original, no han corroborado absolutamente nada y nosotros estábamos, ojoa, en quincena de agosto. Esa notificación nunca se nos hizo de conocimiento al partido. Esta solicitud de desistimiento lo extraviaron al mundo. ¿Para qué? Para borrar la prueba del delito. Treinta y cinco días después, la OMP resolvió vender el quito electoral y el nombre de Podemos Perú al denunciado innumerables veces por temas electorales, Percy Moriano Contreras. Esta irregular venta contó con el visto bueno de Susana Guerrero, exgerenta de asesoría jurídica de la OMP y esposa del suspendido fiscal supremo Tomás Galvez, implicado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Ante estos hechos, la OMP ordenó la realización de un peritaje que certifique la validez de la firma que acompañaba el falso desistimiento que habría realizado la personera Sandra Salas. Es así que, tal como concluye el informe pericial grafotécnico presentado el 16 de agosto, la firma presenta notables divergencias de no haber sido suscrita por Sandra Maritza Salas Rodríguez. 126 días y ante la sorpresa del equipo de Podemos Perú, la OMP reconoció su error y declaró nulo e ilegal el falso desistimiento que fue realizado con el nombre de la personera Sandra Salas y se devolvió el quito electoral del partido Podemos por el progreso del Perú. El partido perdió más de cuatro meses. Ante esto, el partido ingresó diversas quejas y denuncias contra la OMP, sin saber que este accionar le causaría más problema. 126 días guardados. ¿Por qué guardaron eso? Tras mucho luchar contra el tiempo y los obstáculos por la ineficiencia administrativa de la OMP, el partido presenta un primer lote con 1.086.677 firmas adherentes para su proceso de validación por la OMP. Cuando nosotros presentamos el 18 de septiembre, OMP termina su proceso de validación el 7 de noviembre. 7 de noviembre, 18 de septiembre, octubre, pasó todo el mes de octubre, hasta noviembre 7, casi dos meses. Ese proceso de validación terminó ahí, pero ni siquiera nos han informado oficialmente. Ellos recién nos informan el 30 de noviembre. En todo ese proceso se demoró 117 días. Es inaudito. Aún con muchos meses de plazo para poder concretar su inscripción, y tras la validación de 691.364 firmas, el partido Podemos presenta un segundo lote con 123.126 firmas para ser validadas. Una semana después, la OMP informó la pérdida de un plantillón de firmas. Esto generó la presentación de una queja por parte del equipo de Podemos Perú contra la OMP. Menos de 24 horas después, la OMP informó que encontró el plantillón. Por esta queja, este es el 12, y el 13 de diciembre me devuelven todo el kit electoral, me lo devuelven nuevamente al Jurado Nacional de Elecciones. Y el 14, volvemos a presentarlo un día nada más. Tres días después, tras verificar los 13.846 planillones, La OMP detectó que 11 de ellos presentaban algunos espacios en blanco. Esto está permitido y normalizado en las instrucciones de la lista de adherentes que estipula el punto 4. Podrá entregar páginas parcialmente llenas. No es indispensable completarlas. Yo firmé un acta en el cual, con fecha y hora, señalo que se procedió a subsanar las observaciones de 11 hojas, de 150 mil presentadas, de 11. Este es un acta que demuestra, digamos, la transparencia por la parte del partido, dejando un documento escrito de que todo se ha hecho formalmente. Pero, ¿qué había pasado antes? Nosotros, el 4 de diciembre, habíamos presentado nuestro segundo paquete del lote de kits al Jurado Nacional de Elecciones. Tras casi dos años desde la compra del kit electoral, y en medio de quejas y denuncias contra la OMP por demorar y atentar contra el proceso, el Jurado Nacional de Elecciones aprobó el registro del partido político Podemos por el progreso del Perú, con la suma total de 733.719 firmas, validadas por la OMP, y 62 comités provinciales, validados por la RENE. Documentos que no habrían sido mostrados a la luz, demuestran que no hubo un trato preferencial en favor de Podemos Perú. Actos de obstrucción son los que realizó la organización liderada por Adolfo Castillo Mesa, en contra del partido fundado por el economista José Luna Galvez. Podemos Perú se ha inscrito no con ayuda indebida, sino luchando contra todo tipo de obstáculos puestos por Castillo Mesa y su gente, los que buscaron impedir su inscripción. La verdad sale a la luz, y el derecho terminará triunfando sobre la injusticia y la arbitrariedad.